En respecto, debemos manifestar que en todos los eventos de aglomeración masiva en todo el territorio nacional existe acompañamiento de la Policía Boliviana para evitar enfrentamientos. Yo, de manera pública, les manifiesto que yo les he incluido al Comandante General de la Policía Boliviana que efectivice un plan de operaciones para generar la mayor tranquilidad en esta fiesta democrática que se va a efectuar el siguiente martes en el municipio del Alto, un cabildo de las organizaciones sociales donde ellos no están buscando confrontación, donde ellos están, lo único que están buscando es la recuperación de un partido político que nació en base a las organizaciones sociales y no en base a una persona. Ellos es lo que se están reuniendo de manera voluntaria para recuperar el MAS y PSP para ellos y no para una persona. Por tanto, ellos nos han pedido acompañamiento de la Policía y en base a la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente, vamos a dar ese acompañamiento. Atención a la primera pregunta, si mi persona va a participar, evidentemente va a participar y ha enviado mi nota correspondiente para solicitar medio día de vacaciones al Presidente para ser parte de este gran evento del cabildo de las organizaciones sociales por la unidad del pueblo boliviano. Así que mi persona va a estar como un militante más y no como Ministro de Gobierno.